Si alguna vez preguntas el por qué, yo no sabrá decirte la razón. Yo no la sé, por eso hay más, perdóname. Si alguna vez maldiza nuestro amor, comprenderá tu corazón. Tú no me entenderás, por eso hay más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola carencia habrá. Esto se acaba que no hay manera ni forma de decir que sin una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola carencia habrá. Esto se acaba que no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez reestaca por ti, o por tu culpa me marché. No fue estatus, por eso hay más, perdóname. Si alguna vez te asombré, reíste poco a poco a mí. Fue yo lo sé, por eso hay más, perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola carencia habrá. Esto se acaba que no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola carencia habrá. Esto se acaba que no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loco, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin hacerte adiós. Siento volverte loco, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin hacerte adiós. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola carencia habrá. Esto se acaba que no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola carencia habrá. Esto se acaba que no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. Perdóname.